Pumas tiene una fuerte ilusión con las incorporaciones que tuvieron para esta apertura 2022, pero sin duda, la que más llama la atención es la de Eduardo Salvio, quien firmó por los siguientes par de años. Espero sumar, claramente espero siempre sumar de dentro del campo. Todo equipo tiene un capitán y hay que respetarlo. Yo sí puedo ser uno de los referentes también por la experiencia que tengo, por los años que tengo, y siempre sumar desde la mejor posición posible. Sé que Andrés también me tiene como un jugador que puede ser uno de los referentes dentro de un vestuario. Es cierto que la afición es muy fácil de ilusionar, pero también es muy fácil de decepcionar, y Toto, ante esta situación, se encuentra tranquilo. En todos los años de carrera que tengo, ya no siento presión por eso, la verdad. Y confío en mis capacidades, por eso no siento una presión de que si tengo uno o dos partidos mal, la afición va a pensar alguna cosa mala o no de mí, sino que me enfoco más en el trabajo, en el día a día, en ser mejor jugador y en ganar cosas. Y creo que durante mi carrera me fue bien. Por algo tengo 20 títulos en toda mi carrera. El próximo 7 de agosto, Pumas se medirá el Barcelona, quien los invitó a disputar el trofeo Joan Gamper en el Camp Nou, algo que sin duda vuelve a poner a los universitarios en la mira internacional, tal y como fue en el 2004, cuando derrotaron al Real Madrid. Bueno, es una enorme oportunidad para Pumas el poder ser protagonista en un partido de este tipo, efectivamente como uno de los clubes de más jerarquía que existe en todo el mundo. Fuimos al Santiago Bernabéu y ganamos ayer el torneo, el trofeo Bernabéu al Real Madrid. Y ahora nuestra intención es ir a ganarle al Barcelona, por supuesto. Pues ahí está el Toto Salvio, la nueva contratación ya en este día de presentaciones y por supuesto lo que ya estábamos citando acerca del Joan Gamper allá en Barcelona. ¿Qué te parece la actitud, Abraham, de este jugador? De entrada te la vende, se ve... Yo lo veo serio, sereno, maduro, me agrada la manera, por lo menos en esta primera impresión, con el micrófono, hay que verlo con el balón, por supuesto, viene de boca, pero hay que verlo con el balón, pero me agrada, me agrada, me le está vendiendo la idea ahorita, no sé qué opines. Bueno, por lo que él mismo ha dicho, por lo que ha dicho Lilini, más allá de las condiciones futbolísticas que tiene, que son extraordinarias, le ha convencido Lilini de pertenecer a un proyecto que ya necesita, y lo hemos platicado desde hace unos meses cuando estaba en la final de la Cuka Champions, luego iba a entrar a la fase final del torneo, que ya necesita ganar algo y es el proyecto de Andrés Lilini. Y no solamente es este hombre de Salvio, es un igualdrete también, pero es del prete, para formar un buen aparato con el equipo universitario. Yo insisto que le seguirá faltando por Tiro, porque ya lo tenían por calavera, y no pudieron retenerlo, no quisieron seguir en la relación, y esto le faltará a Pumas, pero bueno, si en verdad le ha convencido Lilini, como han dicho los dos personajes en diferentes entrevistas, se puede generar algo bueno para este tema, antes de que pudiera venir un descanso. ¿Es una pieza que le hacía falta a Pumas, Hugo? Sí, bueno, más bien que le viene bien, que le viene bien para ya amalgamar todo ese sector, desde mitad de cancha para adelante, con lo que ya tenía como dinero, el muchacho este del prete, que creo en términos generales cumplió el otro día, muy participativo, naturalmente asistidor, que es su fuerte, en fin, lo de Diogo ni hablar, o sea, de recambio, y termina anotando, en fin, yo no sé si le hacía falta a mi querido Bob, pero de que le va a ser muy bien, sí, sí le va a ser muy bien. Ahora, tú compras el discurso bastante rápido, mi querido Bob, digo, te quiero mucho. Esa es la actitud que le estoy viendo, ¿no? Claro, pero hemos escuchado mucho, sobre todo viniendo de Sudamérica, sobre todo siendo argentinos que te convencen porque te venden hasta espejitos, ¿no?, pareciera. Pero el tema, como dice Abraham, a ver en la cancha. El otro día lo vimos ahí muy cerca, estuvo apreciando el partido, y de repente hacía unos gestos en cuestión del desgaste físico que te perjudica, ¿no?, o de una u otra manera por jugar a las dos. El tipo estaba ahí haciendo un calorón en la sombra, en donde estaba él, estaba cerquita de nosotros. Y entonces, bueno, eso, por ejemplo, tendrá que acostumbrarse, parece que va en buen camino. De todas formas, no es lo mismo que jugar, aunque me digas, en boca, que jugabas todas las tardas a las cuatro, sin ese calor, o en la noche, ¿no? No es lo mismo. Cuando pase ese escollo que es natural, me parece, Bo, que habrá que evaluarlo, ya viendo en la cancha, pero con el talento que tiene el Chavo y con el reto que tiene de frente, me parece, con la experiencia además, me parece que le vino muy bien a este equipo. Porque va a jugar en los partidos de local, puede haber algún cambio, pero fundamentalmente ya sabemos que es... Pues Chavo, Chavo. Sí, no, 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 31 años. ¿Lo que te dice Chavo? Ya ni tanto, ya no, ya no. A la altura de la Ciudad de México. Yo sé que para Hugo y para Bob todos somos cabos, ¿no? Pero... Y para ti... Tan joven. Por eso estamos contentos, por eso estamos rejuvenecidos, por estar alrededor de ustedes. No, pero por puras cualidades, ¿no? Por puro recorrido, por trayectoria. Por fútbol, Cuervo, por fútbol. Sí, 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 tal cual. Este es el fichaje de la temporada en la Liga MX, ¿no? O sea, lo que ya podrá no venir tal vez en su mejor momento. En Boca no le fue muy bien, se lesionó mucho, pero en todos los equipos ha marcado goles. Tiene 449 partidos el Toto Salve en su carrera y tiene más de 100 goles. Para no ser un centro delantero, un 9 fijo, es un promedio muy, muy bueno. Además, también tiene muchísimas asistencias. Él por poner una diferencia y se me hace un extraordinario fichaje del Cabecita Rodríguez y no es lo correcto tal vez comparar en ese aspecto, pero el Cabecita Rodríguez fue al Benfica y no le fue bien en el Benfica. El Toto Salve fue un referente total por siete años del Benfica, ¿no? Ahí tal vez equiparando un poco esas distancias, obviamente el Cabecita llega un poco más joven, pero este fichaje tal vez no lo dimensionamos de la forma que ese es un futbolista que jugó en el Atlético de Madrid, todavía alcanzó a jugar en la época unos cuantos partidos del Cholo. Seleccionado. ¿Estás hablando de una contratación a nivel de Zamorano, por ejemplo? No, tal vez no, no a ese nivel, pero el Toto Salve sí estuvo muy cerquita de llegar a un equipo de élite en Europa en algún momento jugando en el Benfica. El Zamorano, él fue élite total, no está a ese nivel, está un escalón abajo. Zamorano jugó en el Inter de Milán y quien juega en el Inter de Milán es de la élite. Y el Toto Salve no, o sea, le faltó un escaloncito al Toto Salve para estar en ese nivel en algún momento de su carrera, pero igual, o sea, rompió por completo la Liga Portuguesa por años, ¿no? Para mí es un gran fichaje este de Pumas, si lo respetan las lesiones, y como dice Hugo, si se puede acostumbrar rápido a la altura, será un fichaje de impacto desde ya. Sí, acaba de llegar, todavía... Y insisto, Cuervo, insisto, Cuervo, que no se desencante de lo que le vendió Lilini. Aquí vemos las contrataciones de Pumas y América. ¿Quién se armó mejor? No, Pumas. Yo diría que Pumas, sí, sí. Sí, ¿eh? Sí, 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 Pumas. Es que esas tres contrataciones de Sabio, del Prete también... Y Aldrete también es buen jugador. Del Prete tiene pinta también de ser un fichajazo, ¿no? Tiene una muy buena zurda, la demostró tres, cuatro veces en el partido del domingo, y es más joven, ¿no? Que el Toto, para mí, es titular indiscutido de los Pumas. El problema... La va a romper, porque tiene mucha calidad del torneo. El problema, insisto, señores, vemos a los fichajes de ambos clubes y decimos Puma, pero ya cuando se esté desarrollando el torneo, veremos partidos en los que América quizá no esté jugando bien y aparecerá su gran figura para mantener el cero atrás que les va a permitir tener la opción de incluso ganar los partidos. Eso le pasaba a Pumas. Otra... Los torneos anteriores con Talavera. La banca, la profundidad de banca que se porta... No, 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 no. Abraham se refiere a la portería. Sí, sí, sí. Ah, ok, únicamente la portería. Yo insisto con la portería. Claro. Porque cuando América no juega bien, ahí está Memo Ochoa. No, aunque haya gente que ya no lo quiere en América, pero ahí aparece Memo Ochoa y les da la oportunidad de pelear por el empate o por la victoria. A Pumas le pasaba lo mismo con Talavera. Les daba la posibilidad de Talavera de ir por el empate o por la victoria. Hoy Pumas, perdón, lo de Julio González, muchas dudas. Y lo de Gil Alcalá, si me hubieran traído al Gil Alcalá de hace tres años, mi problema era titular en Pumas, ¿eh? Pero... Ahorita... Hoy es... Sí. Ahorita quién sabe. ¿Qué podemos esperar de Pumas en el Joan Gamper? Recordaba Leopoldo Silva que se le ganó en otra época con otro equipo totalmente diferente al Madrid en el... Y otro momento. Sí, sí, sí. Totalmente diferente. ¿Qué podemos esperar ahora de Pumas? Ah, mira nomás esa época. ¿A qué aspiraría Pumas? Bueno, la... A que no lo golearan a tener un empate, dice Leopoldo Silva que va por la victoria. El otro equipo que jugó, si no recuerdo, este mismo trofeo... El León. Fue el León, ¿no? 6-0. Se dio 6. Se llevó 6. Y un León que jugaba bien, ¿no? Era con Nacho, si no recuerdo mal, ¿no? No, no, no. No, no fue con Nacho. Según yo fue el León de Matosas, ¿no? Porque lo invitan porque estaba Rafa Márquez. Sí, tiene razón, tiene razón. Pero jugaba bien, o sea, era un León que jugaba bien. Pues... Bueno, era un León que intentó jugar a lo que jugaba en el fútbol mexicano en el Camp Nou y se llevó 6, evidentemente, ¿no? Va a evitar hacer el oso, que sean Pumas, a evitar hacer el oso o tener un digno partido o un buen partido. ¿Por qué no? Porque ya va a tener mayor avance, ¿no? En el rodaje de la temporada. Sí, 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 sí. Es que es... Tiene mucha incógnita, ¿no? Un juego así, Bob, porque naturalmente no deja de ser un partido amistoso, pero una gran oportunidad para un equipo, en este caso, mexicano. Esta situación era con Roma, con la Roma. No quiso, no accedió. Era el campeón del fútbol mexicano, el Atlas. Le dijo que no y lo tomó. A mí me parece muy buena idea por parte de Pumas, más allá de que el calendario está muy apretado, muy apretado, y ahí es donde dice un viaje hasta allá, jugar, son... Te demandan en total cinco días, ¿no? Más o menos en lo que regresas. Yo creo que son experiencias que valen mucho la pena vivir, ¿no? Y después compararte, yo creo que no, no pasa por ahí. Ir a ser el papel más digno posible, ganar el partido, claro, claro que sí, ganarlo, y si no, como dice Cuervo, ¿no? O sea, por lo menos no hacer el ridículo, si es que la diferencia de parte del Barcelona es muy grande. Vamos a verla, todavía no sé. Si llegan a perder, no quiero... Bueno, bueno, los papeles es, ¿no? No quiero sentenciarlos, pero si llegan a perder, 2-0 es un marcador aceptable. Buenísimo, ¿no? No, no, buenísimo, sí, sí. A ver, es que más allá del resultado... Si llegan a perder, porque nunca pensamos que Pumas le iba a ganar al Madrid y le ganó. Sí, no, no, de acuerdo, ¿no? Pero más allá del resultado... Tú no lo pensabas. No, la verdad... Más allá del resultado, pues es que Pumas muestre una cara interesante, ¿no? Y que, ¿por qué no, pues en algún momento... Pero Hugo sí lo pensaba. No, no, sí. Hugo fue convencido de que iba a estar el Santiago Bernardo. Y te digo una cosa. Y con gol de Israel, ¿no? Empezando por Lilini, la cabeza de este grupo y este proyecto, por supuesto que van pensando en ganar, ¿eh? Pero sin ninguna duda. Pues así de venir... Sin ninguna duda. Así de venir, si vas a jugar un partido, pues debe salir con la idea de que lo vas a ganar, que lo consigas, pues ya es otra cosa.